Las chicas son solos y resaltan los últimos personales para estar allí. Se traen a la carrera con la funda, apoyarlos, impulsarlos con la funda, de darnos suporte, de darnos amor y de suyo. ¡Venga, órganse! ¡Venga, órganse! Lleguemos con los libros, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Aquí a los primeros lugares, nuestro primer lugar es un viaje muy natural, desde el primer lugar, un viaje natural, así que va bien, gracias. ¡Más bueno! ¡Más bueno! Oigan, levanten las manos, tienen su primera carrera aquí con nuestro pueblo, levanten las manos. ¡Bienvenidas, Iván! Ok, vamos a empezar a correr en los 20 años. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡No se oyen! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se oye! ¡Un aplauso de 20 años cobriendo las universidades! Y hasta allá gracias a las chicas que han llegado al Ángel de la Independencia queremos ver brazos arriba. Suelta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Qué nivel de energía! Quiero que se regalen un aplauso, que se regalen un aplauso. ¡Un aplauso para ustedes! Se merecen un aplauso con esta energía, con esta pasión. ¡Qué increíble, ¿no? Bueno, no solamente cumplimos 20 años por igualdad. ¡Hola! ¡Gracias! Muchas gracias por esa energía. ¿Sabes qué? También quiero compartirles que este año también cumplimos... ...energía desde ayer en la exposición, que nos han regalado productos deliciosos. Y que también, Charly, te cuento que ayer estuvieron ofertando varias mangas, tuvieron una bolsa de trabajo abierta para que muchas de nuestras corredoras tuvieran nuevas oportunidades laborales. ¿A poco no es increíble? No, esa es genial. Y déjenme decirles que también tenemos dentro de todas ustedes, cada una de ustedes son muy especiales, pero sí creo que le demos un fuerte, fuerte aplauso porque... ¿Qué crees, Mariana? Pues nosotros también, parte de lo que hacemos en Monofón es apoyar ese doble proyecto. ¿Y qué creen? Nosotros apoyamos a una asociación que se llama Amidari. Es justamente corredoras con discapacidad visual. No corren con nosotros. ¡Denle un fuerte aplauso a todas nuestras corredoras! Que nada nos detiene. La verdad es que nada nos detiene. Es correr con el corazón. Es hacer que las cosas sucedan. Es ser una causa. Entonces, cuando corres con causa, Mariana, cada kilómetro cuenta y cada kilómetro nos acerca. Así que ya están preparadísimas para calentar, ¿sí o no? Venga, muchísimo ánimo. La verdad es que yo estoy nerviosísimo, estoy con todas las ganas de acá. Así que... ¿Cómo están? Antes del calentamiento, nada más esperamos que la comunicación es de protección civil, y Charly, muy importante, hay que escucharles en caso de... Déjenme prenderla, espérame. ...y déjenme prenderla, en cuanto a todas las tentaciones de protección civil, no se pueden hacer. ¡Alguien! 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 Durante la competencia, se cuenta con dispositivo de seguridad, servicio médico y protección civil. Todos son chicos, comenzamos con nuestro entrenamiento. ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya van al 4. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Ya van a reforma, venga. Venga, 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 venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. ¡Saludos! ¡Ya van a Reforma! ¡Venga! ¡Venga, Jalapa! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Venga! ¡No les digas, eh! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Uh! 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 ¡¿Cómo están?! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga la cámara! ¡No les digas, eh! ¿Cómo están? Venga Ya van a reforma, vamos No les digas Échale Eso es, venga Saludos No les digas No les digas Saludos Venga Eso es Venga, venga Gracias No les digas Hola ¿Cómo están? Bien Eso es Venga esa energía Vamos Échale Venga Venga, eso es Vamos Saludos Eso Venga Venga Dejenme prenderla Espérenme ¿Cómo están? Bien Eso Venga Eso Eso Venga Así es Así es Venga Vamos Eso es Te queremos Gracias No les digas Saludos 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 Venga Échale Déjenme prenderla Espérenme ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Venga Eso es Venga Buen día Venga Venga, venga Buen día Ya van a reforma Eso No les digas Saludos 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 Venga Ya no tiene pila Pero pásenle Saludos Saludos Venga Échale Eso es Saludos Venga Venga No les digas No se oye Oye Saludos Igual Gracias Venga 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 Saludos Venga Vamos No les digas No les digas Venga Eso es Venga 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 Se brincó Venga 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 ¿Cómo están? Bien Venga Venga Su energía Vamos Échale Saludos 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 Venga Saludos Saludos Venga 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 Vamos Saludos Saludos ¡Gracias a ustedes! ¡Saludos! ¡Venga, vamos! ¡Saludos a Tamir! ¡Venga, saludos! ¡Eso! ¡Saludos a Tamir! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Venga ese brinco! ¡Venga, venga! ¡Saludos! ¡Venga, venga! ¡¿Cómo están?! ¡Venga ese brinco! ¡Échale! ¡Venga, venga! ¡Gracias siempre! ¡Gracias a ustedes! ¡Venga, saludos! ¡Ya no tiene pila! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Échale! ¡Eso! ¡No les digas, eh! ¡No les digas, eh! ¡Venga, venga! ¡Saludos! ¡Venga, venga! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Échale! ¡Échale! ¡No les digas, eh! ¡Venga! ¡No les digas, eh! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Venga, saludos! ¡Gracias! ¡Venga, saludos! ¡A ti! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya está apagada! ¡Pero pásenle! ¡Venga! ¡Empecé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡¿Cómo estás?! ¡Qué gusto! Venga Saludos Saludos Más para acá Eso, venga Venga, guerrera, vamos Qué gusto verte Échele Que gusto Qué grato verte, venga, vamos Échele No se oye Venga, es energía, vamos Saludos Venga, venga Saludos Gracias Saludos, venga Venga, saludos ¡Cosan! ¡Órale! Una foto con mi nieta Venga Saludos, gracias Está apagada Pero pásenle Ya no tiene pila Pásenle Échele Venga No tiene pila No tiene pila, eh Venga, mi tierra ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! Venga Así es Gracias ¡Vamos, Albany! ¡No se oye! ¡Bien! Déjenme prenderla Espérenme ¡Ja, ja, ja! Saludos Venga ¡Venga, huacca! ¡Venga, huacca! ¡Venga, huacca! ¡Ay, saludos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ay, qué hermoso! ¡Las que gritan, no salen! ¡Si gritan, no salen! ¡Adiós! Saludos Ya está apagada Pero pásenle No, no es cierto ¡Venga, Javi! ¡Échele! ¡Alpani! Saludos ¡Bienvenido, Javi! Gracias ¡Bienvenido, Javi! ¡Eso! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Venga, eso es! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡¿Cómo están? ¡Eso! ¡Venga, esa energía! ¡Déjenme prenderla! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Vamos, corredoras! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡No se oye! ¡Eso! no les digas déjeme prenderla espérenme saludos venga saludos saludos no tiene pila saludos no tiene pila déjeme prenderla eso venga vamos ya van al cuatro venga ya les falta un kilómetro venga eso es venga buen día no se oye eso venga corredoras saludos así es venga déjeme prenderla espérenme eso venga gracias ya no tiene pila déjeme prenderla espérenme regrese se voy a prenderla como están eso venga 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 brony las que gritan no salen gracias saludos saludos venga venga eso venga saludos no tiene pila no tiene pila eso es eso es venga eso venga venga saludos gracias adiós ¿cómo están? venga eso no les digas saludos no se oye venga saludos venga ¿cómo están? bien déjeme prenderla eso 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 así es venga saludos venga saludos venga saludos venga saludos venga saludos venga no pues ya 8 años si ¿están aquí de tu canal? si alfani es el apellido si ¿cómo están? ¿cómo están? déjeme prenderla espérame saludos hola ya no tiene pila saludos saludos déjeme prenderla espérame no se oye eso es venga venga corredoras no se oye 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 venga igualmente gracias venga saludos saludos no les digas las que gritan no salen eso así es ya van a reforma venga venga saludos venga que loco como te pones toda la gente gracias como te saludan si lo haces por gusto es que si principalmente si porque yo me dedico hace ya 30 años a producción de video y edición pero ya grabando carreras desde el 2014 ya pero a gusto si ¿cómo está? no se oye déjeme prenderla eso es venga gracias gracias saludos venga las que gritan no salen gracias las que gritan no salen saludos venga se brinca venga prenden la cámara saludos venga 50 vamos eso es eso ¿cómo están? bien eso venga no les digas está apagada no no es cierto es broma es broma ¿cómo están? bien déjeme poner la pila espérenme oye sí es cierto venga vamos gracias venga México las que gritan no salen no les digas no les digas venga a ustedes gracias venga eso es venga déjeme prenderla saludos venga broma chandoval alfadri gracias venga gracias por estar siempre gracias a ustedes venga gracias ¿cómo están? bien venga déjeme poner la pila espérenme eso saludos saludos ya van a reforma venga eso ¿cómo están? bien déjeme prenderla espérenme hola saludos venga échale eso échale ¿cómo están? ¿cómo están? bien venga ya van a reforma vamos ya falta un kilómetro venga eso eso es las que gritan no salen las que chiflan no salen es broma es broma ¿cómo están? déjeme prenderla espérenme venga saludos las que vienen de rosa no salen gracias ¿cómo están? ¿cómo están? bien eso bien venga venga siempre presente gracias eso venga venga saludos saludos venga saludos 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 venga déjeme poner la pila espérenme no no es cierto ¿Cómo están? ¡No se oye! ¡Eso! Déjenme prenderla ¡Eso! ¡Venga esa energía! ¡Vamos! ¡Échenle! ¡Venga! ¡Venga, igualmente! ¡Saludos! ¡Porque somos valiosos! Así es ¡Qué bueno que vino! Gracias ¿Cómo están? ¡Bien! Gracias ¡Saludos! Sí, gracias ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Venga! ¿Cómo están? ¡Échenle! ¡Ya van a reformar! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Échenle! ¡Alcani! ¡Saludos! 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 ¡Alcani! ¡Saludos! ¡Alcani! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡Venga ese ánimo! ¡Échale! ¡Ya van a reformar! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Alcani! 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 ¡Échale! ¡Gracias a ustedes! ¡Alcani! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Pérenme! ¡Gracias por venir! ¡Alcani! ¡Gracias a ustedes! ¡Venga! ¡Échale! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Alcani! ¡Déjenme poner la pila! ¡Pérenme! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡¿Cómo están? ¡Venga esa energía! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ya van a reformar! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Ya falta un kilómetro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Échale! ¡Échale! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Pérenme! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Échale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Igual! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Apérenme! ¡No se sentí miedo! ¡Sí, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Apérenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echale! ¡Apérenme! 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 ¡Ya van a reforma! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡No se oye! ¡Eso! ¡Déjenme prenderla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡Le voy a poner pila! ¡Apérenme! ¡No se oye! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Venga! ¡No les digas, eh! ¡Ah! ¡Ya van a reforma! ¡Venga! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡Eso! ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡Venga esa energía! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Te gusto verte! ¡Igual! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Eso! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡No es cierto! ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Échale! ¡Eso! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Déjenme prenderla! ¡Échale! ¡Echale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Échale! ¡Saludos! 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 ¡Déjenme prenderla! ¡¿Cómo están?! ¡Eso! ¡Venga! ¡Alcalí! Igualmente, gracias. ¡Gracias! ¡A ustedes, gracias! ¡Vamos, corredoras! ¡Ya van a reforma! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Échale! ¿Cómo están? ¡Venga esa energía! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Eso! ¡Venga! ¡Sí! ¡Déjenme prenderla! ¡Pérenme! ¡No, no es cierto! ¡Saludos! ¡Venga! 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 ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡Pásenle! ¡Sí tenemos! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Échale! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga ese ánimo! ¡Los dos! ¡SLUP statesfx Grant! ¡Saludos! ¡Déjenme prenderla! ¡Apersenme! ¡Jajaja! ¡No cierto...! ¡Eso es! ¡Venga! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Ugh! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡¿Cómo están?! ¡Eso! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Échale! ¡Eso es! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Échale el favor! ¡¿Cómo están?! ¡Venga! ¡Eso! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ya van a reforma! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No lo digas! ¡No se oye! ¡Venga! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Gracias a ustedes! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Aaah! ¡Qué malo! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡No tiene pila, pero pásenle! ¡Saludos! ¡Venga! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Eso es! ¡Déjenme prenderla! ¡Venga, corredoras! ¡Eso! ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Gracias! ¡Saludos a ustedes! ¡Venga! ¡Échale! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Venga, saludos! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Eso! ¡Échale! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡Apérenme! ¡Saludos! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Apérenme! ¡Échale! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso es, corredora! ¡Muy bien! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Apérenme! ¡No, no es cierto! ¡Eso no vemos! ¡Ya no tiene pila! ¡Échale! Déjenme prenderla, espérenme ¿Cómo están? Venga, eso Déjenme ponerle pila, espérenme ¿Cómo están? Ya van a Reforma, venga, eso Venga, saludos Saludos, eso Déjenme prenderla, espérenme ¿Cómo están? Venga, eso, échale Un kilómetro, venga Eso Venga, venga Así es Saludos No les digas Ya está apagada, pero pásenle Arriba el pan Las que gritan no salen Eso, venga Ya está apagada Ya está apagada No les digas Déjenme prenderla, espérenme ¿Cómo están? Venga Un kilómetro Un kilómetro, venga Déjenme prenderla, espérenme Échale No se oye 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 Déjenme prenderla Venga Venga Eso Venga, corredoras Eso Saludos, venga ¿Cómo están? Bien Déjenme prenderla Eso Ya van a reforma Venga Eso es ¿Qué estás? Déjenme prenderla, espérenme Saludos Eso Venga, Puebla Venga, Puebla Ya no tiene pila, ¿eh? Lo sabía Déjenme prenderla, espérenme ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso Venga, saludos Eso es Venga Gracias, saludos Déjenme prenderla, espérenme ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Eso Déjenme prenderla Saludos Ya van a reforma Venga Sí, eso puede Déjenme ponerle pila, espérenme Eso Igualmente Igualmente Gracias Eso Venga, corredoras Saludos Eso es Venga Venga, México Eso Venga Vamos, corredoras Saludos 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 Buenajuato Venga, Buenajuato Venga No les digas Gracias Saludos ¿Cómo están? Bien Déjenme prenderla Eso No les digas Así es Ya van a reforma Venga Eso Déjenme prenderla Espérenme Échale 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 ¡Chima México! Así es Venga Échale Déjenme ponerle pila Espérenme Saludos 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 Bendía Bendía Ya está apagada ¿Eh? Saludos Eso Venga, venga Hola Adiós, corredora Eso Saludos Déjenme ponerle pila Espérenme Saludos Échale Eso es Venga Vamos, vamos Así es ¿Cómo están? Bien No se oye Venga Eso Venga 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 ¿Cómo están? Bien Déjenme prenderla Espérenme Saludos ¡Venga Venga Venga Por las mujeres Así es Venga Échale No les digas Eso ¡Eso! 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 Déjenme prenderla Espérenme Saludos No tiene pila Pero pásenle No les digas ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Achado! ¡Bien! ¡AEN! ¡Aguanta! 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 Dani está apagada, pásenle. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. A ustedes. A ustedes, gracias. A ustedes, venga. Ya se va a apagar en 5, 4, 3, 2, ya, se apagó. ¿Cómo están? Eso. Ya van a reforma, venga. Eso es. Déjenme prenderla, espérenme. Saludos. Ya no tiene pila, ¿eh? No, no es cierto. Saludos. Venga, eso. Venga. Gracias. Venga. ¿Cómo están? Bien. Déjenme prenderla. No, no es cierto. Hola, ¿cómo estás? Si te haces más para atrás, ahí vas a salir. Sí, bien. Vamos. Venga. Échale. Vamos. Déjenme prenderla, espérenme. Saludos. Saludos. No se oye. Déjenme prenderla. Saludos. Venga. Buen anuncio, eso. ¿Cómo están? Bien. Déjenme prenderla. Eso es, corredoras. Venga. Ya van a reforma, vamos. Ya no tiene pila, pero pásenle. ¡Alfani, te amo! Gracias. ¡Eso! ¡Alfani, YouTube! Gracias, venga. ¿Y si voy a salir? ¿Eh? Está apagada. No, no es cierto. Seguimos. Saludos. Ya está apagada, pero pásenle. Es broma, es broma. Eso. Buena foto. Venga, saludos a ustedes. Buenos días. ¿Cómo están? Déjenme prenderla. Espérenme. No se oye. No se oye. Venga, ese ánimo. Eso. No les digas. Igual, gracias, gracias. No tiene pila, pero pásenle, pásenle. Es broma, es broma. ¿Cómo están? Eso. Venga, corredoras. Eso es. ¡Eso es! ¡Puesen! 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 ¡Pues ¡Alfani! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Déjenme prenderla, espérenme! ¡No, no es cierto! ¡Saludos! ¡Saludos, Alfani! ¡Venga, gracias! ¡No se oye! ¡Venga, déjenme prenderla! ¡Saludos! ¡Eso, saludos! ¡Venga, corredoras! ¡Ya van a Reforma! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla, espérenme! ¡Gusto en verte, Alfani! ¡Gracias, igualmente! A ver si te acuerdas de mí, soy Carmen ¡Se me perdió la cadenita! De Iztapalapa ¡Venga, ok, Carmen, bueno, qué gusto! Ahí pásamelo en Face, ¿no? ¡Cuídate mucho, sí! ¡Gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Me dio gusto verte! ¡Gracias por grabarme! ¡Bye, Alfani! ¡Hasta luego! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Déjenme prenderla, espérenme! ¡Ay! ¡No, no es cierto! ¡Échale! ¡Eso! ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡Venga, corredora! ¡Eso es! ¡Ahí va el 12! ¡Eso! ¡Venga, saludos! ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Déjenme prenderla! ¡Uh! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Venga! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Ya van a Reforma! ¡Venga! ¡Está apagado! ¡No les digas, eh! ¡Venga, corredoras! ¡Vamos, Alfani! ¡Eso! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Ah! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Venga, corredoras! ¡Vamos! ¡Apérenme! ¡Apérenme! ¡Eso! ¡Apérenme prenderla! ¡Apérenme! ¡No, no es cierto! ¡¿Cómo están?! ¡Eso! ¡Venga! ¡Faca, foca! ¡Ya está apagada! ¡Pero fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Uh! ¡Déjenme poner la pila! ¡Apérenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya van a Reforma! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Mani! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Échale! ¡Venga! ¡Eso! ¡Un año más! ¡Un año más! ¡Venga! ¡Así es! ¡Venga! ¡Venga, venga, corredoras! ¡Ahí están! ¡Eso es! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Déjenme prenderla! ¡Pérenme! ¡Échale! ¡Ya no tiene pila! ¡Pero pásenle! ¡No, no es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ya van a Reforma! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Déjenme prenderla! ¡Pérenme! ¡No! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Eso, corredoras! ¡Venga! ¡A ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Venga! ¡Un kilómetro! ¡Vamos! ¡A su ritmo! ¡A su ritmo! ¡Pero hasta la meta! ¡Saludos! ¡Déjenme prenderla! ¡Pérenme! ¡Ajá! ¡No! ¡No se va! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡Eso! ¡A su ritmo! ¡Pero hasta la meta! ¡Vamos! ¡Déjenme prenderla! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Ese ánimo! ¡No se oye! ¡Déjenme prenderla! ¡Ah! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Ya van a reforma! ¡Vamos! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Ya la canté! ¡Yo también! ¡¿Cómo están?! ¡Ya no tiene pila! ¡Pero pásenle! ¡Saludos, corredora! ¡Eso! ¡Hasta la meta! ¡Vamos! ¡Ya se va a apagar en cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ya se apagó! ¡¿Cómo están?! ¡Eso! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ya no tiene pila! ¡Pero pásenle! ¡Pásenle! ¡Ay, qué divertido! ¡Sí! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo están?! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡Ya van a reforma! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Venga, venga! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Déjenme prenderla! ¡No les digas, eh! ¡Prende la cámara! ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, no se ve la mierda! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ya van a reforma! ¡Vamos! ¡Un kilómetro! ¡A su ritmo, pero hasta la meta! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Venga, saludos! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ya van a la meta! ¡Venga! ¡A su ritmo, pero hasta la meta! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Le amo, Esme! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡No se oye! ¡Bien! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡No! 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 ¡A su ritmo, pero hasta la meta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Saludos! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vivas! ¡Déjenme prenderla! ¡Échale saludos! ¡Venga! ¡Vamos corredoras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Ya no tiene pila, pero pásenle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Hasta la meta! ¡Vamos! ¡Déjenme prenderla! ¡Pérenme! ¡No! ¡No es cierto! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Déjenme ponerle la pila! ¡Apérenme! ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Un kilómetro! ¡Ya van a reforma! ¡Venga! ¡Eso! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡Échale! ¡Woo! ¡A su ritmo! ¡Venga! ¡Pero hasta la meta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡A ustedes! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Corredoras! ¡Ya no tiene pila! ¡Pero pásenle! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ja, ja! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Échale! ¡Ya está apagada! ¡Pero pásenle! ¡Saludos! ¡No se oye! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Sí! ¡De regreso! ¡Ja, ja, ja! ¡Avisen a todas que se regresen para prenderla! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Ja, ja! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Así es! ¡A su ritmo! ¡Pero hasta la meta! ¡Vamos! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Venga, corredora! ¡Vamos! ¡Déjenme prender la cámara! ¡Apérenme! ¡Aguas! ¡Saludos! ¡Ja, ja! ¡Ya no tiene pila! ¡Pero pásenle! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Eso! ¡Venga! ¡Un kilómetro! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡A su ritmo! ¡Pero hasta la meta! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ya está apagada! ¡Pásenle! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Déjenme prenderla! ¡Apérenme! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡ échele! ¡Saludos! ¡Un kilómetro! ¡Venga! ¡Eso! ¿Ya ves así se me created? ¡Déjenme prenderla! ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! eso es a su ritmo pero hasta la meta vamos déjenme prenderla, espérenme no, no es cierto échale eso ya no tiene pila pero pásenle no es cierto, no es cierto te amamos gracias, saludos ya está apagada pero pásenle muchas gracias saludos déjenme prenderla, espérenme saludos venga corredoras un kilómetro eso es venga mujer maravilla eso, adiós adiós ¿cómo están? venga déjenme prenderla, espérenme saludos eso a su ritmo pero hasta la meta vamos un kilómetro, venga ya están, ya están, venga déjenme prenderla, espérenme sí es broma, es broma saludos ¿cómo están? bien venga corredoras déjenme poner la pila, espérenme saludos es broma eso es adiós eso es corredoras costa rica venga costa rica venga costa rica ¿cómo están? bien eso échale venga déjenme prenderla, espérenme échale corredoras venga eso un kilómetro vamos déjenme prenderla, espérenme un kilómetro venga a su ritmo pero hasta la meta vamos échale déjenme prenderla, espérenme saludos eso es gracias a ustedes gracias ya no tiene pila pero pásenle ah bueno está bueno sí, ¿no? ¿cómo están? gracias échale venga échale gracias déjenme prenderla, espérenme no, no es cierto ¿cómo están corredoras? eso un kilómetro venga ya van a reforma vamos échale venga venga saludos 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 venga eso déjenme prenderla espérenme ya no tiene pila pero pásenle ¿cómo están? ¿cómo están? bien encantada las que gritan no salen no se oye eso venga ese ánimo vamos ya van a reforma un kilómetro un kilómetro venga eso déjenme prenderla espérenme es broma saludos 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 ¿cómo están? bien venga corredoras eso saludos saludos déjenme prenderla espérenme ¿cómo están? bien venga ya van a reforma vamos un kilómetro venga eso a su ritmo pero hasta la meta vamos déjenme prenderla no es cierto échale sí venga venga eso otro año contigo gracias gracias ¿dónde llegó alto de abajo? déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos 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 déjenme prenderla espérenme no no es cierto ¿cómo están? eso venga un año más así es vamos corredoras eso saludos venga saludos gracias ya no tiene pila pero pásenle saludos ¿cómo están? eso es venga un kilómetro un kilómetro a su ritmo pero hasta la meta venga eso saludos venga échale venga Houston padre eso saludos saludos venga corredoras un kilómetro venga ya van a reforma vamos déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos ya no tiene pila pero pásenle no no es cierto jajaja 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 ¿cómo están? jajaja eso es déjenme prenderla espérenme jajaja no es cierto es broma jajaja jajaja venga venga ese ánimo a su ritmo pero hasta la meta vamos un kilómetro venga ya están ya están venga ya la hicimos déjenme prenderla espérenme jajaja no no es cierto jajaja ahí está yo con el club si no el grito y todo jajaja ¿cómo están? jajaja eso es venga échale así es déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos ya no tiene pila pero pásenle jajaja 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 si no ya está apagada pero sonrían jajaja gracias ¿cómo están? de nada saludos venga saludos ¿un kilómetro? venga eso cinco minutos ya estamos en la meta ya están a su ritmo pero hasta la meta saludos eso oye si es cierto déjenme prenderla espérenme gracias por recordarme saludos hola ¿cómo están? bien venga eso es caminata o carrera es caminata esta parte arriba venga eso déjenme prenderla espérenme no no es cierto un kilómetro venga eso échale un kilómetro venga ya no tiene pila pero pásenle eso no se oye déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos venga un kilómetro venga déjenme poner la pila espérenme no no es cierto eso es saludos venga corredoras venga ya van a reforma venga échale ¿cómo están? bien déjenme prenderla saludos eso es igualmente gracias las que no gritan no salen déjenme prenderla saludos a su ritmo pero hasta la meta vamos eso venga ya no tiene pila pero pásenle no no es cierto eso es corredoras venga con ritmo ya se va a apagar en 5 4 3 2 ya se apagó ¿cómo están? bien eso es venga déjenme poner la pila espérenme un kilómetro ya van a llegar a su ritmo pero hasta la meta venga eso déjenme prenderla espérenme saludos es broma es broma ¿cómo están? eso es ya no hay pila pero no les digan no es broma venga corredoras eso eso déjenme prenderla espérenme no no es cierto es broma adiós eso un kilómetro venga déjenme prenderla espérenme a su ritmo pero hasta la meta venga no se oye eso es déjenme prenderla espérenme es broma es broma saludos eso ya no tiene pila pero pásenle no no es cierto saludos corredoras venga saludos al pari saludos venga un kilómetro venga ya van a reforma vamos a su ritmo pero hasta la meta vamos déjenme prenderla déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos ¿cómo están? bien no se oye no se oye déjenme prenderla espérenme un kilómetro venga eso vamos venga ya no tiene pila pero no les digan eso es venga saludos venga corredoras un kilómetro venga eso déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos venga permítanos los domingos vale mil dólares no no es cierto saludos saludos no todavía no y de hecho esta es gracias venga saludos gracias un kilómetro gracias gracias un kilómetro venga eso es ya vamos a llegar un kilómetro ya están casi gracias saludos déjenme prenderla cámara espérenme no es cierto no es cierto ¿cómo están? eso venga venga esa energía déjenme prenderla espérenme saludos ya van a reforma venga venga ese ánimo eso un kilómetro a su ritmo pero hasta la meta vamos eso es déjenme prenderla espérenme saludos corredoras eso venga un año más vamos un año más y ya las puedo grabar todavía a ustedes gracias déjenme prenderla espérenme ¿cómo están? bien ¿no se oye? bien déjenme prenderla espérenme un kilómetro venga ya van a reforma eso venga a su ritmo pero hasta la meta vamos venga juventud vamos venga esa energía déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos así es venga ahí están ya son parte de esta historia venga eso es déjenme poner la pila espérenme eso 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 es venga así es un kilómetro venga eso déjenme prenderla espérenme no no es cierto pero salieron bien salieron bien ahí búsquense en el video venga vamos igual gracias venga ¿cómo están? bien ya no tiene pila pero pásenle saludos eso venga un kilómetro ya van a reforma venga a su ritmo pero hasta la meta vamos eso eso es venga hola corredora adiós eso ¿cómo están? eso es venga venga ese ánimo vamos déjenme prenderla espérenme no no es cierto van a salir bien ahí búsquense van a salir bien venga ya no tiene pila pero pásenle a ver a la una a las dos a las tres pausa búsquense van a salir bien déjenme prenderla apérenme no no es cierto avísenla a todas que se regresen saludos déjenme prenderla apérenme saludos a la una a las dos a las tres pausa pausa eso déjenme prenderla apérenme no es cierto no es cierto ahí van a salir venga eso es un kilómetro un kilómetro venga aguascalientes vamos eso como están bien déjenme prenderla apérenme no no es cierto se repite se repite saludos venga un kilómetro eso venga eso es corredoras déjenme ponerle pila apérenme no no es cierto saludos no les digas saludos venga y búsquense en el video venga vamos adiós eso es como están venga corredoras eso a su ritmo pero hasta la meta vamos eso es déjenme prenderla apérenme no no es cierto es broma es broma a la una a las dos a las tres pausa eso déjenme prenderla apérenme no no es cierto saludos saludos venga un kilómetro venga eso venga esa energía vamos déjenme prenderla apérenme no no es cierto saludos corredoras venga ¿cómo están? bien eso es venga un kilómetro vamos déjenme prenderla apérenme no no es cierto a ustedes saludos venga corredoras eso es venga esa energía vamos ya no tiene pila pero pásenle es broma es broma a ustedes venga a ustedes venga saludos eso venga de nada ustedes déjenme prenderla apérenme no no es cierto ¿cómo están? bien eso es un kilómetro saludos venga saludos un kilómetro venga eso es a ustedes a su ritmo a su ritmo pero hasta la meta vamos eso es venga venga ya van a reforma vamos eso gracias gracias a ustedes ¿cómo están? bien ok ya no tiene pila pero pásenle saludos venga eso venga venga saludos eso déjenme prenderla apérenme no no es cierto es cierto si es cierto ¿cómo están? bien venga eso un kilómetro vamos ya van a reforma vamos eso vamos vamos eso ya no tiene pila pero pásenle no es cierto saludos déjenme prenderla apérenme no no es cierto ¿cómo están? bien venga eso vamos a fotografiar déjenme prenderla apérenme saludos venga hasta la meta vamos eso saludos saludos ya se va a apagar la pila en cinco cuatro tres dos ya no no es cierto ¿cómo están? eso déjenme prenderla apérenme saludos venga corredoras eso adiós eso ya no tiene pila pero pásenle no no es cierto échale no se oye eso déjenme prenderla apérenme no es cierto saludos hola hola ya son parte de esta historia adiós venga saludos eso en reversa saludos venga que gusto gracias 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 yo creo que sí saludos a ustedes gracias a ustedes ya son parte de esta historia venga no se oye no se oye eso 82 80 82 wow saludos eso déjenme prenderla espérenme no no es cierto ahora regreso si no venga venga un kilómetro venga vamos eso es eso es corredora venga eso eso muy bien ya eres famosa eso hasta la meta bien adiós si saludos 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 eso déjenme prender la cámara espérenme no no es cierto ¿cómo están? bien eso venga corredora eso es hasta la meta bien felicidades eso bravo vamos corredoras un kilómetro ya van a reforma venga eso gracias a ustedes déjenme prenderla espérenme no no es cierto ¿cómo están? bien échale un kilómetro bien ya van a reforma venga a su ritmo pero hasta la meta vamos eso venga 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 saludos adiós 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 venga 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 corredoras vamos un kilómetro venga échale échale ¿cómo están? bien déjenme prenderla espérenme quítale la tapa sí sí no quítale la tapa déjenme quítale la tapa espérenme ¿cómo están? bien un kilómetro venga ya no tiene pila pero pásenle yo quiero salir yo quiero salir ya se acabó la pila ya ves no es cierto échale venga vamos corredoras saludos déjenme prenderla espérenme no no es cierto sí ¿cómo están? bien eso es venga buena foto esa padre saludos venga corredoras venga un kilómetro venga eso es vamos venga corredoras eso es un kilómetro venga ya están llegando venga un kilómetro vamos ¿cómo están? bien eso es déjenme prenderla espérenme no no es cierto regresense regresense sí no regresense no avísen a todas por favor regresense saludos saludos venga hola corredora eso venga saludos un kilómetro ya van a reforma venga eso venga eso es corredora venga así es a su ritmo pero hasta la meta vamos eso es eso es ¿cómo están? ya no tiene pila pero pásenle no es cierto saludos venga un kilómetro venga un kilómetro vamos a su ritmo pero hasta la meta venga eso es vamos es una carrera que se llama Bonafont sí saludos eso un kilómetro venga eso déjeme prenderla espérenme no no es cierto venga corredoras eso así es venga a su ritmo pero hasta la meta vamos échale venga venga ¿cómo están? bien ¿se oye? ¿sí se oye? venga se animó vamos ¿cómo están corredoras? venga eso un kilómetro ya van a llegar a reforma venga eso a su ritmo pero hasta la meta venga eso eso venga corredoras eso es un kilómetro ya van a reforma venga ya son parte de esta historia venga eso eso es venga 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 corredoras un kilómetro venga de nada vamos échale ya van a reforma venga eso venga saludos un kilómetro venga ya van a reforma vamos buen día échale déjenme prenderla espérenme no no es cierto saludos venga ya no tiene pila pero pásenle excelente no no es cierto sí venimos saludos eso venga órale muy bien hasta la meta vamos ya son parte de esta historia venga un kilómetro eso llegamos así es así es venga gracias gracias